¡Listos! ¡Banda! ¡Listos! ¡Banda! ¡Listos! ¡Banda! ¡Listos! ¡Banda! ¡Listos! ¡Banda! ¡Listos! ¡Banda! 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 Y la ingeniería del topo, el salto del canguro, camino a lo otro, es lo más seguro. El subconsciente no me dejaba dormir, y mi compadre no me iba a dejar morir. El poderío del león, la astucia del loro, planeo del amor, la puerta del toro. Sin tanto margen menos se puede escoger, no había más tiempo del que se podía perder. Si me sonaba ilógico, penar en un zoológico, si el alma siempre va buscando libertad, voy a intentarlo sin bella oportunidad. ¡Banda! ¡Banda! Cerca el cementerio, de vivir en cauterio. ¡Banda! 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 ¡Banda!